El alumbrado navideño de este año no es solo para ver sino para sentir, la interactividad es una de sus novedades. Claro, muy novedosos los que tienen sonido porque los niños se divierten mucho. Me han parecido muy bonitos y pues porque algunos tienen, en el páramo tenían vapor y se escuchaban los sonidos de los animales. Paisaje montañoso con olor, máquinas que generan calor o frío según el clima y objetos que prenden y suenan al ser tocados, estimulan los sentidos. Muy bonito también, uno puede volver a imaginarse cuando era chiquitito y puede empezar a pegarle a los lucecitas para que se comiencen a prender. Según EPM, el consumo del alumbrado durante las seis semanas que estará encendido no va más allá del consumo de energía de toda la ciudad durante una hora.